Están evaluando el programa piloto bajo el nombre tarjeta de expediente seguro que le daría identificación a los indocumentados. El beneficio para las autoridades migratorias es tener mayor control de la información de los indocumentados liberados provisionalmente tras cruzar la frontera. La ventaja para estos extranjeros es que podrían accesar algunos beneficios como transporte, vivienda y atención médica. Para implementar el programa, el Departamento de Seguridad Nacional solicita al Congreso 10 millones de dólares como parte del presupuesto para el año 2023.